En Cochabamba, una persona murió producto del deslizamiento de tierra en la zona alto de Cochabamba. La lluvia del fin de semana fue la causa. Roberto Tarki vivía en esa vivienda. La fuerza del agua junto con la del lodo lo arrastró varios metros abajo. Lamentablemente falleció. Ustedes pueden ver, las construcciones están en medio de una torrentera. A otra vecina también le iba a preguntar, ¿qué hacemos? Pues mi marido no ha salido. ¿Qué pasa con mi marido? A ver, voy a bajar. He bajado. Cuando la pared se había caído, este la pared se había caído y ya no había mi marido. Ay, no está mi viejo, le he dicho, no está mi viejo. El alcalde a su vez comprometió ayuda a los afectados primero para que alquilen algo mientras puedan iniciar un proceso de expropiación del lugar, pues las casas se deben derrumbar. Noticia de un fallecido. Y pues claro, lamentablemente hay personas sin escrúpulos que venden predios donde no se puede vivir, donde no se puede habitar. Este es uno de estos casos. Se ha colocado un cordón de seguridad mientras el plan de este lunes es sacar las cosas de las familias y proceder al derrumbe de las viviendas que está en el medio del curso de una torrentera. Los que viven cerca están preocupados porque la situación de riesgo también los alerta. Mientras tanto, los restos de Roberto Tarqui, arrastrado por el lodo, son velados a sólo unos metros de la vivienda donde se registró su muerte. Se anunció desde el municipio de investigación para establecer responsabilidades sobre quienes autorizaron estos asentamientos en un lugar de alto riesgo. Gracias. 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 Gracias.